Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Hice unos días hice una encuesta poniendo varias opciones y bueno, gané la opción que esperaba que es que me ponga a trabajar y que haga todas las opciones posibles. Así que como verán en el título, vamos a ver cómo armar una estructura de un track de una manera muy simple. Bueno, para empezar, no vamos a trabajar mucho lo que es la mezcla, solamente balancear un poco los volúmenes y usar alguna que otra automatización para dejar un poco más prolijo el track. En otro video vamos a ver un poco más de lleno lo que es la mezcla. Lo que les voy a mostrar hoy es una técnica que les va a acelerar mucho el proceso a la hora de formar estructuras, que es algo tan complicado al principio. Lo que tengo son algunos loops donde fui formando una pequeña base para después estructurarla. Tengo un loop de batería que tiene 5 variantes. Hay un loop de batería que tiene 5 variantes. Hay un feel de batería. Un bajo que lo hice con operator. Un short es solamente una nota que está haciendo un acorde. Un loop donde hay un string. Es el famoso string de Deep House. Un teclado. Y algunas vocales. Bueno, entonces para ir al proceso de estructuración del track voy a mostrarles una técnica que uso mucho y la recomiendo bastante también que es usar un track de referencia. Entonces creamos una pista de audio. Vamos a llevarla hacia arriba. Vamos a darle un color bastante particular para identificarla todo el tiempo. La renombramos como ref para identificar que es la pista de referencia. Acá tengo un track el cual no lo vamos a escuchar así no salta el copyright pero podemos guiarnos un poco con lo que es la estructura del track. Mientras va cargando vamos viendo algunas cosas bastante particulares donde podemos notar vamos a bajar un poco el volumen así no notamos tanto la compresión. Tal vez no tanto. Ahí está bien. Vamos a mutearlo. Esto solamente nos va a servir como una guía estructural. No están en los mismos tiempos así que no van a ser exactos los cambios, los momentos. Pero lo que vamos viendo que acá donde nos marca un minuto ya tenemos un cambio importante. Entonces damos un clic derecho y ponemos un localizador. Acá podemos hacer algo a los 30 segundos. Tenemos algunas pequeñas como bajadas. Entonces vamos siempre haciendo estructuraciones donde vamos viendo que lo podemos hacer. Entonces vamos armando como las partes del track. ¿Qué más tenemos? Acá podemos aprovechar hacer una especie de bajada y acá finalizarla. O sea, no es necesario hacer exactamente lo que hace el track pero sí tener nuestras pequeñas guías. Vamos a poner otro más acá. Y vamos a finalizar nuestro track acá. Entonces duraría 5 minutos 30. ¿Qué es lo que hicimos? Fuimos como poniendo distintos momentos en el track. Hay otra técnica que uso mucho que es utilizar una pista MIDI y en esta pista MIDI podemos poner momentos y podemos hacerlos como con distintos colores muchas veces para ir guiándonos. Entonces esto lo ponemos acá hacemos otro más acá y otro acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estirar esto lo terminamos de acomodar un poco. Bueno vamos a hacer un poco más claro los colores y los momentos donde el track empieza a tener un poco más de pegada. entonces este es nuestro primer momento intenso. Acá tenemos un momento de bajada totalmente entonces lo ponemos así. Acá hay otro momento donde podemos hacerlo un compás como que esté un poco más de paso. Entonces le vamos dando como distintos colores y sabemos cuáles son los momentos que van a estar pasando en el track. Una vez que tenemos la referencia y que ya lo sacamos tenemos como nuestra idea un poco más formada entonces ya con esto hay bastante y sabemos qué es lo que va a estar sucediendo. Para empezar vamos a usar la batería vamos a checar este canal y podemos empezar con este loop de batería. Vamos a insertarlo en este canal y ya empezaría así nuestra percusión. Este es nuestro momento de introducción. vamos a ver qué más tenemos acá. Es una parte más percusiva la cual podemos tranquilamente duplicar esto y estar siempre jugando un poco con los dos canales. Yo lo voy a llevar hacia acá y en este momento voy a agregar esa percusión y acá va a ser donde vamos a estar haciendo un primer cambio lo podríamos empezar a hacer así o también ya con la parte del kick que eso tampoco estaría mal podemos tranquilamente reemplazarlo entonces nos quedamos con un solo canal y tenemos como distintas opciones o nos quedamos con los dos canales y ya tenemos dos opciones distintas. Vamos a hacer una variación acá donde vamos a sacar este pedacito de kick ¿por qué? porque yo quiero un poco de aire en ese momento y ahí es donde vamos a seguir escuchando ¿qué tenemos acá? como la famosa caída bueno entonces tranquilamente como es un momento de intro vamos a copiar nuevamente esto le damos control c o command b pegamos y ya tenemos nuestra intro formada de una manera muy simple siempre la parte del minuto o 30 segundos cuando empieza el kick a tener su esplendor es donde aparece lo que es el bass lane entonces tenemos nuestra línea de bajo que está hecha con operator vamos a agregarla acá entonces ahí vamos jugando un poco antes podemos copiar este bajo y comenzar a dar indicios del bajo en este momento entonces podemos sacar bastantes notas y dejar algunas hacemos un bajo más simple y no olvidemos de sacar ese pequeño fragmento de graves para darle aire siempre el aire en las partes donde va a haber cambios es muy importante hasta podremos seguir con la misma idea que estábamos haciendo podemos copiar y pegar acá acá este sí vamos a llevarlo para este lado y el último con bass seleccionamos copiamos y pegamos la misma idea entonces acá es donde empiezo a entrar en juego algunas cosas importantes en este momento ya está usando nuestro clap pero nosotros tenemos un compás de clap y un compás de clap sin bombos entonces ese es mi compañero en este momento se los muestro con samples que es una manera mucho más simple pero lo podrían hacer tranquilamente con un drum rack entonces en este momento vamos a sacar todo esto entonces se acuerdan de ese famoso fill que habíamos visto lo podemos agarrar y nos vamos a esta parte entonces ahí vamos a tener este juego de variación percusiva ahora ya como tenemos la batería plena podremos tranquilamente usar lo que es el drum full y lo dejamos en un solo canal y ahí ya vamos formando una parte importante del track en la cual debemos borrar estos momentos para no tener demasiada carga y cosas que no nos van a servir en el track escuchamos entonces nuevamente obviamente está un poco alto ya lo vamos a ir bajando y regulando el volumen y ahí ya tenemos los dos primeros minutos de track completos vamos a buscar algún elemento vamos a ver entre estos tres elementos cuál es el más indicado nos podemos posicionar acá y empezar a escuchar o acá mismo también y empezar a entrar con algún elemento bien vamos a escuchar el otro este lo podemos dejar para más adelante y acá tenemos un loop este órgano lo podemos seleccionar y empezar a jugar un poco con sus notas vamos a empezar a recortar partes como estas entonces tenemos un momento del órgano lo dividimos esto es como estar moldeando un poco el sonido pero no se preocupen tanto por esto sino que lo que va a importar es cómo vayan armando la estructura pero no es menos importante que otras cosas este que tenemos acá completo ya lo podemos ir llevando para este momento y todo esto que formamos acá lo podemos consolidar en una nueva pista de audio entonces tenemos ese estilo de piano un poco más corto el cual nos va a ayudar un poco y nos va a acompañar con el bajo ya que tenemos esto más incompleto vamos a copiarlo y lo pegamos acá ¿por qué? porque acá vamos a hacer una nueva variación copiamos este compás y lo pegamos acá voy a cambiar de color a los que estemos variando para que vayan identificando donde hay variaciones y esto lo cortamos por completo lo podemos cortar por la mitad también hacemos lo mismo seleccionamos seleccionamos todo duplicamos y ya tenemos los dos minutos de track entonces acá en esta parte ya que ingresamos esto quiero ingresar otro elemento el cual estaría bueno que sea este la parte del pad y este pad bueno lo voy a duplicar bastante porque me va a servir hasta acá y acá vamos a ver que es lo que vamos a ir haciendo entonces este pad debería ir automatizado para que vaya ganando volumen mostramos la automatización de la utility y comenzamos a trabajarlo entonces automatizamos de acá hasta acá primero vamos a bajarle el volumen vamos a escucharlo como está en el contexto y ahora si empezamos a trabajar su automatización vamos a hacer otro compás igual duplicamos y duplicamos otra vez más el bajo lo seguimos dejando pero a partir de acá vamos a sacar esta muestra de abajo la pegamos acá como lo estoy haciendo desde antes voy a ir cambiando los colores un poco y duplico ¿por qué duplico? porque quiero hacer algo un poco más trabado en lo que es el track entonces voy a sacar la parte percusiva y voy a poner esta parte que es un poco más cuadrada por así decirlo que no tiene las percusiones entonces estiro un poco más y ahí hago el cambio vamos a poner nuestros teclados de la misma forma que le hicimos antes bueno amigos y hasta acá llegamos con esta parte del track esta fue la primer parte de cómo estructurar un track pueden suscribirse dándole un clic abajo y pueden activar la campanita para enterarse de cuando suba la segunda parte de cuando suba la campanita las percusiones de cuando suba la campanita de cuando suba la campanita la campanita Gracias.